La forma que te ves a ti mismo es parte de la fe. Eres fuerte porque Jesús vive en ti. Eres capaz porque el Espíritu Santo te capacita. Puedes lograr mucho más porque el favor de Dios te abre la puerta. En Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, dice La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. El Señor había comisionado a Moisés que enviara espías para recorrer la tierra que Dios les entregaría. Pero al volver, la mayoría de los espías trajeron un reporte negativo. Parecíamos como langostas, creyeron de sí mismos, menospreciando la promesa de Dios. Esto contagió a todo el pueblo, por lo que desfallecieron comenzando a murmurar contra el Señor. Las consecuencias que sufrieron fue que aquellos que se quejaron murieron en el desierto. No debemos vernos a nosotros mismos como incapaces para lograr las metas, porque al hacerlo estamos menospreciando a Dios. Tener una actitud de fe y progreso es lo que el Señor espera de nosotros. Los razonamientos de la incredulidad nos llevarán al fracaso. Suponer que no hay posibilidades es negar el poder de Dios. Permanece con actitud de fe y agradecimiento y el Señor cambiará tu vida. Oremos así, Padre, hoy me decido a creer que siempre me puedes ayudar a vencer la oposición y salir adelante. Con tu poder venceré, con tu palabra avanzaré. Pongo el desaliento y la duda bajo mis pies, porque en el nombre de Jesús grandes cosas haré. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!